Padre, ¿qué tal? Mi nombre es Samuel y mis preguntas están basadas en el centro del cristianismo. Todos creemos que la misa es el centro del cristiano. A mí en lo personal me da como tristeza de que el protestantismo se esté involucrando como bajo la mesa en lo más importante que es la santa misa. A mí me gustaría que usted me explicara a mí y a todos acá si es verdaderamente tradicional en el Padre Nuestro extender las manos junto con el sacerdote. Si eso es verdaderamente tradicional o de dónde surgió eso. Y también otra pregunta es ¿qué podemos decirle a los coros que introducen canciones protestantes en la santa misa? Y también aquellos que introducen ritmos que no van con el ritual litúrgico. Gracias. Ciertamente es una contaminación tanto protestante como pagana que los católicos están recibiendo. Los protestantes no tienen sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote según Hebreos 5.1? Y entonces, hebreos capítulo 5 versículo 1. Y entonces ahí podemos entender por qué los católicos, como dice mi hermano, se están convirtiendo a protestantes dentro de la misma iglesia, o trayendo cosas protestantes a la iglesia, en algo tan sagrado como la eucaristía. Todos somos sacerdote, es tomado de entre los hombres. Es un hombre tomado de entre los hombres, para que pongan cuidado. Y los representa en las cosas de Dios. Perdón. ¿Cuál es la función del sacerdote? Representar al pueblo, representar al pueblo en las cosas de Dios. Por eso usted verá que en la iglesia católica hay sacerdote que representa al pueblo. Los protestantes, como no saben que en la iglesia católica tenemos sacerdotes que representan al pueblo, dice, es que en la iglesia católica el cura habla y los demás están... En cambio en la iglesia de nosotros todo el mundo grita, todo el mundo habla. Claro, porque ellos no tienen sacerdotes. Los sacerdotes representan al pueblo delante de Dios. Por eso el sacerdote dice, ¡Oremos! Abre las manos y la sierra. ¡Oremos! Y luego las abre y dice, ¡Padre omnipotente! Y ustedes se callan la boca. Pero no dijo, ¡Oremos! Sí, pero él está representando al pueblo porque él es el sacerdote. Otra vez, todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes, es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios. Él los está representando. ¡Oremos! Y ora a él porque está representando al pueblo. Y recoge la oración del pueblo. Abre las manos porque él es el sacerdote que recoge la oración del pueblo. Y cuando termina, la sierra. Y esto significa que la oración que acaba de decir va dirigida a Dios, de corazón a corazón. Va dirigida a Dios. Los protestantes no tienen sacerdote. ¿Qué tienen que hacer cuando oran? Todos gritan. Todos gritan. Todos hablan. Porque ellos no tienen sacerdote. Cuando los católicos quieren llegar a misa. A que todos quieren hacer lo mismo. Dice el cura. Por Cristo con él y en él. Y todos quieren repetir lo mismo. Están trayendo de los protestantes que no tienen sacerdote. Esa costumbre de que todos tienen que hablar para que sean escuchados. Porque no están convencidos que hay un sacerdote que lo representa delante de Dios. Por eso cuando el sacerdote le dice a ustedes. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ustedes le dan permiso al sacerdote diciendo. El Señor reciba de las manos suyas de usted. Que es nuestro representante. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Porque él está representando a todo el pueblo de Dios. Entonces es el sacerdote que al abrir las manos. Representa, recoge, recoge a las oraciones del pueblo. Y lo representa delante de Dios. Y cuando reza el Padre nuestro. Es el sacerdote que con las manos abiertas. Recoge la oración de ustedes. Y la presenta ante Dios. Y ustedes no son protestantes. Que no tienen sacerdote que lo represente. Ustedes tienen quien lo represente. Por tanto usted no tiene las manos abiertas. Sino las manos abiertas. Hay quien lo represente. El Señor reciba de tus manos. Las manos del sacerdote. Representa en ella la oración del pueblo. Ahora. Como los católicos. Se están. Dejando contaminar por la doctrina protestante. Puestados. Dice el Padre. Fieles a la recomendación del Señor. Siguiendo su bien enseñando. Nos atrevemos a decir. Y una vez todos abren la mano. Padre nuestro. ¿Por qué no deja que lo represente. Aquel que es sacerdote. Y ha sido instituido. Para representar al pueblo delante de Dios. Entonces. Debe el pueblo. Saber. Que en la iglesia católica. Ustedes callan. Porque hay un representante. Y ustedes que hacen. Cuando el cura dice. Por ejemplo. Por Cristo con el y en el. A ti Dios. Padre omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Amén. Toda honor. Toda gloria. Por los siglos de los siglos. Que hacen ustedes. Amén. Lo que ha dicho el cura. Nosotros estamos de acuerdo. Esto es lo que significa. Amén. Él nos representa. Y nosotros lo apoyamos. Por eso. A cada rato. Ustedes dicen. Amén. A cada rato. Y el cura dice. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cada rato. Él está diciendo. Y ustedes responden. Amén. Es cierto. Nosotros le dimos el permiso. Él nos representa delante de Dios. Ahora. Los músicos. No tienen identidad propia. No tienen sentido de pertenencia. No sabes. Si son católicos. O protestantes. Dígame. ¿Quiénes son los que cantan canciones católicas? Los católicos. ¿Quiénes cantan canciones protestantes? Los protestantes. Pero. Padre. Yo he visto. En la iglesia. Grupos. De canto. De música. Que cantan canciones protestantes. Que cantan qué. Canciones protestantes. ¿Y quién canta las canciones protestantes? Los protestantes. Si ese grupo. Tuviese conciencia de que es un grupo católico. No tendrían necesidad de cantar música. Protestante. Ahora. Si es católico. Y está cantando música protestante. Está engañando a un pueblo. Que no fue para el culto protestante. Porque no quiere ser protestante. Y se vino a la iglesia católica. Porque quiere estar en la iglesia católica. Y llega a la iglesia católica. Y se encuentra. El culto protestante. En la iglesia católica. Que le está vendiendo. Algo que no es. De la iglesia. Entonces. Solamente debería. Haber una purificación. Sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la iglesia católica. En la iglesia católica. Hay muchas canciones católicas. Adaptadas a la misa. Las agarro. No tengo necesidad. No tengo necesidad de envidiar. No tengo necesidad de. Importar. Canciones. De los protestantes. Para la iglesia católica. No tengo necesidad. Hay. Si no hubiese. Lo mejor sí. Pero. Hay. No podemos. Andar mirando. Lo que dicen. Los protestantes. Para yo. Es que yo quiero ser como ellos. Es que yo quiero. Porque tienen canciones bonitas. A usted no le importa. Si son bonitas. O son feas. A usted lo que le importa es. Tienen la doctrina de la iglesia católica. Hay que ver muy bonito. La gente se mueve. Pero a mí que me importa. Tienen la doctrina de la iglesia católica. Es lo que me importa. Si no tienen la doctrina. Para qué. Es necesario. Que usted y yo. Nos identifiquemos como católicos. No como protestantes.